Ya estamos de regreso con más Comunidad UH y con más entrevistadas también que nos están acompañando a esta hora. Incluso eso no va a ser, no importa, así va a salir igual la transmisión, no hay problema. Estamos en vivo y en directo para decirles que también a través de nuestras plataformas y redes sociales nos pueden ver, si lo quieren hacer ahora o más tarde también, por cierto, queda grabado todo lo que es nuestro programa Comunidad UH. A través de las redes de la Universidad de O'Higgins. Daniela, tenemos visitas aquí ya que nos acompañan, interesantes para conversar, temas relacionados con lo que es la salud, ¿no? La Semana de la Salud. La Semana de la Salud UH, que comenzó el día de hoy, ¿cierto? Y tenemos a Paloma Vargas, encargada de participación estudiantil de la ADAE. Y a Ruth Oñate, encargada de la Semana de la Salud. Buenas tardes, chicas. Bienvenidas a nuestro programa. ¿Cómo están? ¿Mucho frío? Sí, bastante frío. Estamos esperando agüita. Estamos esperando agüita. Dices que puede llover, ¿eh? Ojalá, que así sea. Sí, yo salí hace un momento y ya estaba chispeando, así que sí. Bueno, muchas gracias por invitarnos y estar acá para poder difundir lo que les tenemos preparado. ¿Y qué es lo que nos tienen preparado para este comienzo de la Semana de la Salud? Bueno, la Semana de la Salud comenzó hoy en ambos campos, porque eso es importante destacar. Tanto campus Colchagua como Pancagua tenemos las mismas actividades. ¿Ya? Son los que en días distintos. Como unidad de salud y como dirección de asuntos estudiantiles, estamos preocupados de la salud integral de nuestros estudiantes. Así que tenemos cinco días preparados con temáticas diversas, desde salud mental, salud sexual y reproductiva, salud y medio ambiente, alimentación saludable y actividad física y también salud integral. ¿Ya? ¿Y cómo surge la idea de llevar a cabo esta iniciativa? ¿Es de usted, es de los estudiantes, el conjunto? ¿Cómo se planteó esta idea? Mira, el año pasado, Daniela, no sé si bien te acuerdas, se hizo la dirección de asuntos estudiantiles, organizó lo que fue la Feria de la Salud. ¿Ya? Fue la primera Feria de la Salud donde tuvimos todo un día lleno de actividades acá en el Campo Rancagua. Entonces, debido al éxito y al impacto que se tuvo el año pasado, decidimos como dirección de asuntos estudiantiles y todo el equipo ahí que trabajamos, replicar, hacer esto y hacerlo un poco más grande y que no fuera solamente un día, sino que fuera una semana de la salud. Primero, que se hiciera en ambos campus, ¿ya? Que eso era algo que estaba pendiente, que se hiciera en ambos campus. Y lo otro es demostrar la visión integral que tiene la dirección de asuntos estudiantiles respecto de todos y todas las estudiantes de la universidad. ¿Ya? Por eso es que tenemos tantos días. Es para que se den cuenta que en el fondo nosotros trabajamos, intervenimos, organizamos toda nuestra actividad de acuerdo a una visión integral que tenemos de nuestros y nuestras estudiantes. Entonces, tú me dices varios días, ¿esto va a estar hasta el día viernes, Paloma? Mira, esto comenzó hoy día. Lamentablemente tuvimos que suspender una actividad que era la actividad de inauguración de la Semana de la Salud por un tema climático. Si bien no llovió, no quisieron arriesgarse, ahí la banda musical no quiso arriesgarse. Entonces, preferimos prevenir en el fondo porque iba a ser un poco complicado tenerlos tocando si es que llovía. Claro. Entonces se suspendió, pero esto parte hoy día con el día de salud mental acá y el día de salud integral ahí en el campus Colchagua. Y vamos a tener distintas actividades de aquí hasta el viernes acá en Rancagua y de aquí hasta el jueves. Y se cierra el día lunes en el campus Colchagua. Quiero hacer un... Si alguien nos está escuchando, bueno, hay toda la sintonía de la región. Tenemos un ruido ambiental para que la gente no piense que... Este es un programa en vivo. Entonces, tenemos niños que en estos momentos están justamente paseándose, no paseándose, vienen de visita a nuestra universidad de distintos colegios. Que forman parte de las actividades también programadas, ¿no? Por el cuerpo académico, también por los estudiantes que los reciben. Les muestran qué es lo que están haciendo, las carreras. Así que, nada, un saludo al colegio que va pasando en este momento con todos los niños, chiquititos. Así que, nada, y las tías también que en una de esas, más de alguna va a querer venir a hacer un curso de perfeccionamiento, un diplomado. Así que bienvenidas también a la comunidad de Uacha. Y a propósito de lo mismo, chiquillas, de la vinculación con la comunidad, ¿esta actividad está pensada para los estudiantes o también pueden venir a ser parte de la Semana de la Salud, la comunidad Rancahuina? Bueno, está principalmente pensada en estudiantes, pero la comunidad funcionaria también está invitada a la mayoría de las actividades. Perfecto. O sea, comunidad UAH. Comunidad UAH. Lo que sí es importante destacar que además del bienestar integral de los estudiantes, nosotros con esta semana también queremos acercar las redes de Rancahuac a los estudiantes. Entonces, hacer la vinculación también, hay varias redes a nivel comunal y a nivel nacional que también están invitadas. Ah, perfecto. O sea, es una actividad pensada para los estudiantes de la UAH, pero vinculados con el medio regional. Exactamente. Sin duda. Oye, que viene, nada, solamente pedirles que inviten una vez más a la gente que participe, a los jóvenes sobre todo, los que están pensando en estudiar alguna de las carreras justamente de nuestra institución de salud. Instituto de salud, ¿sí? Así es. Sí, pero esta Feria de la Salud entiendo que va más enfocada, transversal, a todos los estudiantes de la universidad. Exacto. A todos los estudiantes. Yo quisiera rápidamente contarles que, por ejemplo, acá en Rancahuac, mañana vamos a tener el día de la actividad física y alimentación saludable, ya, que va a estar a cargo de nuestro coordinador deportivo, Nicolás Zapata. El día miércoles vamos a tener una actividad, una gran actividad que es un mural participativo, que es sobre salud y medio ambiente, ya, que se ha estado coordinando con la Secretaría de Medio Ambiente. El día jueves va a estar acá mi compañera de labores a cargo del día de la salud sexual y reproductiva. La Ruth que tiene harta, va a traer harta sorpresa ahí para poder trabajar ese día. Y cerramos con el día de salud integral y ahí va a ser, en el fondo, va a venir el grupo La Caña, a las 2 de la tarde. Así que invitar a todos y todas nuestras estudiantes y toda la comunidad universitaria para que pongamos un poco de ritmo acá en la universidad y cerremos esta semana la salud con harto baile. Entretenido. Y en Campos Colchagua, hoy día tuvimos el día de la salud integral, el día de mañana está la Ruth con el día de salud sexual y reproductiva, el día miércoles está el día de salud mental. Hoy día, no sé si supieron de los perritos, de nuestros facilitadores caninos. Cano Terapia con Pepe y Elvis. Exactamente, entonces van a ir también para allá para que todos los estudiantes puedan ahí bajar un poco el nivel de estrés, haciéndole cariño a los perritos. Y el día jueves tenemos salud y medio ambiente, que vamos a terminar de pintar el mural que vamos a comenzar acá en Campos Rancagua. Y para finalizar, el día lunes, 7 de octubre, en Campos Colchagua, se cierra con el día de actividad física y alimentación saludable. Perfecto. Bueno, hacer un alcance, la mayoría de las actividades, ustedes llegan a Hall Central, Patio de Atrás, están todas puntualizadas en cada uno de los afiches, pero hay actividades que requieren de inscripción previa. Por ejemplo, el mural participativo en ambos campos, como para ordenar en qué horario van a participar cada estudiante. Y hay dos actividades también, que es la charla de VIH y el test rápido de VIH en ambos campos, que también requiere de inscripción previa. ¿Y cómo hacen los estudiantes para inscribirse en esas dos instancias? Bueno, en mural participativo, escribir un correo a paloma.vargas.cl y en el caso de las dos actividades relacionadas con VIH, al correo ruth.onate.com.auh.cl. O NATE. O NATE. Sin leñes, ya. Perfecto. Exactamente. Oigan, chiquillas, muchas gracias por estar acá, acompañarnos y nada, lo que necesiten para hacer difusión también de las actividades que están realizando, tanto en San Fernando como en Rastagua, nada, por los micrófonos de nuestros programas abiertos para ayudarles también en la difusión, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias por estar acá. Y continuamos de inmediato, le parece que nos vamos a lo que es una pequeña pausa, sí, una pausa musical, cortita, y ya estamos de regreso con lo que es la agenda de noticias y también, bueno, la agenda de actividades. Y el espacio estudiantil. Así es. Vamos y volvemos.